Nosotros desde el miércoles que no íbamos allá, fuimos ayer cerca del mediodía y bueno, primero vimos todas las manchas negras como de humo en la ventana de la cocina y bueno, después ya empezamos a ingresar y la imagen fue lantesca porque realmente estaba todo quemado, eran mantos de ceniza, se desprendió todo el cielo raso. Los vidrios explotaron, el aluminio se torció todo y bueno, las pérdidas fueron totales en la vivienda. Las pérdidas, sí, o sea, yo le mandé las fotos a un amigo que se dedica a la construcción y me dice, mirá, por las fotos nomás te digo que ya es el 50% de la propiedad perdida. Y bueno, te digo, las dos garrafas que nos faltan y bueno, y el microondas, lo demás, no te sé, a ciencia cierta, porque no sé, quiero pensar que entraron para robar y que en el camino, cuando estaban adentro, se produjo algún imponderable que no estaba en sus planes, una colilla de cigarrillo que pudo haber tomado cortinas, pudo haber tomado algún almohadón, ojalá sea eso, porque después cuando encontramos el microondas en la calle, digo, gracias a Dios que vinieron, porque si ya con todo lo que nos está pasando, ya entran para incendiar una propiedad porque se les ocurre, ya digo, estamos muy mal. ¿Los vecinos vieron algo? ¿Pudieron hablar con alguien? El vecino más próximo, que está dentro de los 100 metros de la cuadra, y nos decía, no vimos nada, no escuchamos, pero eso tuvo que haber habido humo y fuego muy grande, además eso no se puede apagar en dos o tres horas y solo.